Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Momento Clave, las entrevistas políticas en el país antes de la cita electoral del 20 de octubre. Hoy está con nosotros Juan de la Aguilera, dirigente de la Central Obrera Departamental, candidato a primer diputado plurinacional por el movimiento del socialismo, sonó primero como senador, después sonó como diputado. ¿Cómo se tomó esta decisión? A ver, primero, gracias por esta entrevista. ¿Cómo se tomó esta definición finalmente? Es en sentido de que primero he sido postulado por el sector de luz y fuerza a nivel nacional, estoy hablando de la Confederación Nacional de Trabajadores en Luz y Fuerza, donde están los trabajos de las empresas de energía, las empresas de aguas, las empresas telefónicas y de acá de Tarija tenemos a Intagas. Fui postulado desde ahí y luego, en un ampliado departamental, la misma propuesta de poder ser candidato a primer senador. Eso sí es verdad. Y bueno, después eso fue un tiempo, podemos decir, muy hasta anticipado. De manera que, al transcurrir el tiempo, cuando se va ya teniendo, conociendo la realidad de lo que van a ser las candidaturas dentro de lo que es el movimiento del socialismo, sabíamos o conocemos recién que el primer senador en Tarija debería ser una dama, una mujer. Y respetamos todo aquello, porque ustedes saben hoy en la actualidad, el presidente, el movimiento del socialismo, en estos últimos años ha sido donde se ha incluido a la mujer como un... O sea, en el mismo porcentaje de candidaturas en lo que se refiere, ya sea a la Asamblea Nacional como a las asambleas departamentales. Y de la misma manera, esto debería y tendría que ser en los consejos municipales, ¿no es verdad? Ese ha sido el motivo de que vayamos, que para nada no nos molestó en absoluto, porque lo que dijimos como persona es que en este proceso de cambio, como soldados, vamos a continuar apoyando, estemos donde estemos. De ese modo es que, bueno, cuando ya se conforma lo que es el listado de senadores, diputados plurinominales, diputados de las circunscripciones, es donde mi persona es tomada en cuenta y apoyada para que esté en la candidatura como primer diputado plurinominal por el departamento de Tarija. Tarija no es precisamente un departamento muy obrero, falta bastante industria. ¿Cómo ha caído esto en el más Tarija? Eso es cierto. En Tarija no estamos en el tema de la industria, estamos todavía, si está bueno el término, un poco atrás, porque son los tres departamentos más importantes en esto. está Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, si puede ser, en ese orden. Luego van los otros departamentos, que Tarija tampoco está, podríamos decir, en el último lugar. Estamos ahí no más, pero lo que sí creemos y estamos seguros de que hay que alcanzar aquello, alcanzar y ver la forma de poder llegar a estar en un buen sitial como industria se refiere, porque lo que hay que hacer mención también que en el programa de gobierno está también lo que es la industrialización en este momento, desde luego que ya se lo venía haciendo. que hoy por hoy, lamentablemente, en muchos casos no se está reconociendo, si es que se quiere, aquello de que, por ejemplo, la planta es separadora de líquidos en el Chaco, la generación, la planta de generación geotérmica en Yahuaco, que está entre Yacuiba y Yamontes. Y lo otro que ya está, ojalá se inicie pronto, lo que es la planta petroquímica. Y eso sí nos va a ir haciendo ver de que estamos ya en un buen nivel de lo que es el crecimiento industrial en Tarija, y desde luego lo que falta por hacer estamos justamente para poder entrar en ese camino. ¿Alguna vez se ha cuestionado también su trayectoria política? Si nos cuenta un poco cómo ha sido su evolución hasta acertar, digamos, la nominación por el movimiento social? Mire, trayectoria política, política sindical podemos hablar. Yo soy trabajador, soy electricista, soy un eléctrico industrial, trabajé en diferentes empresas, tuve la suerte de trabajar en la fábrica de vidrios durante el tiempo de su producción. Trabajé en la fábrica de cemento El Puente y fuimos llamados allá para trabajar en lo que es la puesta en acondicionamiento para la puesta en marcha. Estuvimos en la puesta en marcha la fábrica de cemento. Trabajé durante nueve años en El Puente, de donde salí como dirigente sindical luego de estar en anteriores gestiones como dentro del sindicato de trabajadores de la fábrica de cemento. Estuve en la federación de fabriles de donde salgo y soy postulado al Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana donde ocupé el año 96-98 la segunda cartera de la Central Obrera Boliviana, secretario general de la COP. Y posteriormente, cumpliendo la gestión, volvimos nuevamente a las bases. Luego vino ese periodo de lo que todos debemos recordar en este momento, lo que ha sido la privatización de las empresas, lo que ha sido posteriormente la capitalización. También trabajé en Bermejo, en el ingenio azucarero. Y de ahí, también formando parte del sindicato de trabajadores, de ahí, saliendo de Bermejo, seguidamente pude ingresar a trabajar a Servicios Eléctricos de Tarija, de donde también soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Luz y Fuerza. En esto soy el asesor consejero y luego, estando en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores, postulado a la Central Obrera Departamental, donde salimos elegidos, estamos todavía en ejercicio de esa función, cumpliendo como ejecutivo la Central Obrera Departamental, de donde somos postulados para ser candidatos a primer diputado plurinominal por el Departamento de Tarija. Conoce perfectamente el tejido, el poco tejido industrial, pero lo conoce de Tarija, ¿no? Sí, en CETAR Liniero, capataz de cuadrilla, trabajé durante 18 años en CETAR, no es poco. Estamos más o menos en un total de 33 años y algo más dentro del rubro. Yo, donde trabajé, soy electricista y no hice otra cosa. En política se cuestiona mucho que la Central Obrera pase a formar parte, digamos, del movimiento del socialismo de una forma tan orgánica, precisamente porque parece que es violente, digamos, el fin sindical que debería tener. ¿Cómo justifican esta leyenda? A ver, como dirigentes, como trabajadores, siempre los trabajadores hemos sido, si está bueno decirlo, contestatarios, pero hemos sido contestatarios en políticas adversas a los trabajadores. Y hay que decir cuáles han sido esas políticas adversas. Cuando hablamos de la relocalización, no sé si ustedes recuerdan en los años de la última gestión de don Víctor Paz, la relocalización, el cierre de minas y todo aquello. Después, ¿eso qué ha significado? Un montón de trabajadores en las calles. La privatización, trabajadores afuera. Y al privado, esto hay que también decirlo, el privado siempre va a querer invertir, pero ganar. No estamos en contra de aquello, pero el bien social ya ahí está distante. No es que desaparezca, está distante porque el privado lo que quiere es invertir y recuperar la inversión y desde luego ganar. Lo reitero, está en su derecho. Y desde esos tiempos, la Central Obrera Boliviana ha venido haciendo, no solo mención, sino haciendo lo que los trabajadores han venido pidiendo, de que vayamos a ir más adelante conformándonos en una fuerza política para poder ser parte y si no es ser gobierno, ser parte del gobierno. De esto no hay que olvidarse también, cuando estuvo don Juan de Tinoquendo. También fueron con gobierno, no sé si también conoce su historia también. Y funcionó o no, pero también formó parte, porque ese fue el ministro de minas, el compañero Juan de Tinoquendo. Y en esta ocasión, que hablamos del último tiempo, nosotros hemos sido parte de muchos congresos ampliados nacionales. El último congreso de la Central Obrera Boliviana ha determinado participar de manera directa con la inclusión en las candidaturas, formando parte desde los trabajadores. ¿Para qué? Para que vayamos a ser parte en la Asamblea Nacional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, donde esa presencia signifique y pueda representar al sector laboral de la manera que se espera. Porque no hay que dejar de lado que hay cosas que todavía faltan por hacer. Y creemos que estando dentro de lo que es la Asamblea Nacional, vamos a estar, uno, para precautelar lo que se tiene como trabajadores. Me refiero a conquistas laborales, conquistas sociales. Y para más adelante, ver las posibilidades de otras reivindicaciones que los trabajadores podamos ir teniendo para seguir avanzando. Desde luego, sin descuidar de que vaya de la mano lo que es el crecimiento industrial para que de esta manera crezamos todos juntos. Por eso, en alguna ocasión nosotros dijimos esto. ¿Queremos buenos empresarios en nuestro país? Claro que sí queremos buenos empresarios. Pero también queremos trabajadores, buenos trabajadores, pero que esos trabajadores también estén bien pagados. O sea, cuando vamos de la mano, es eso lo que creo que tenemos que buscar, es ese equilibrio. Porque el crecimiento no puede estar en un sector y el otro olvidado. Esa es la idea que se tiene desde lo que ha sido el Congreso Nacional, los ampliados nacionales, para que podamos estar los trabajadores, que pueden ser dirigentes sindicales, pueden haber trabajadores de base, como hay en este momento, que están como candidatos, ya sea diputados, senadores. Nosotros podemos hablar acá en Tarija que de eso estamos bien, porque estamos formando parte de este grupo de candidatos, gente del sector gremial, por ejemplo, está del sector campesino, está del sector transporte, que no es afiliado a la central obrera, pero son trabajadores. El transporte libre está como primer senador suplente. Entonces, eso ha sido lo que ha motivado y si decimos por qué el sector obrero, el sector trabajador ha incursionado en lo que es la política, en lo que es la participación dentro y hablar del proceso de cambio, es porque nos sentimos y estamos identificados con este gobierno, con este proceso de cambio y por eso estamos hablando. El empleo, de todas formas, es uno de los indicadores que no es el que mejor funciona. El presidente Morales hace un par de años lo convirtió, digamos, en el tema de su discurso de la nación, el 6 de agosto. También los jóvenes, también los empresarios, indican que hay dificultades en la contratación. ¿Preven algún tipo de ajuste en el modelo? Mire, ajuste en el modelo no, sino también algunas propuestas que tenemos. Nos dio esto ya en algún momento, lo pudimos hablarlo en diferentes eventos nacionales. Por ejemplo, nosotros íbamos, hay dos temas que se pueden enfocar de aquí en adelante. Uno es de que, creemos, cómo debe trabajar desde los municipios, el gobierno departamental y el gobierno nacional, uniéndose. ¿Para qué? Para buscar la inversión que ojalá sea equitativa en todos los departamentos. Porque tampoco podemos decir que solo se haga acá y allá que no se haga. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué decimos la unidad? Porque el problema que hemos tenido acá en Tarija, y que no creo que los que estamos acá, digamos, no es así, es el hecho de querer ser muy partidista. Es decir, yo quiero esto y no quiero con el presidente. Yo quiero traer dinero, capital a Tarija, pero no con el presidente. Yo creo que la mejor forma de poder ver lo que es el mejoramiento, el crecimiento como departamento, es que las autoridades nos pongamos de acuerdo. instituciones, autoridades y todo aquello, para buscar un camino que beneficie al departamento y no algún color. Porque si eso sigue así, Tarija, vamos a seguir, como hasta ahora, aislados, queriendo cada uno hacer ver que el gobierno es malo. Y yo les quiero decir, así a Mencio y yo hace un momento, de lo que hemos avanzado en el tema industrialización. Una planta geotérmica como la que tenemos en el Chaco, no la tuviésemos ahorita. Porque todo lo que se ha hecho en años anteriores, no se ha hecho en Tarija. Y últimamente tenemos eso que para nosotros, porque yo conozco el rubro, soy eléctrico y sé lo que significa tener una planta generadora como tal. Lo otro, es el, para mejorar en el tema del empleo, hay que ver, como propuesta quiero decirlo esto, ver, mejorar la renta jubilatoria. Uno es eso, ¿para qué? Para que gente que puede acogerse a la jubilación, pueda hacerlo en un tiempo más óptimo, para poder inclusive aprovechar de su jubilación. Porque hoy en el día, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos una renta jubilatoria que no es buena, hay que decir la verdad. Pero, ¿cómo hacemos para que la gente se jubile? Tenemos que mejorar lo que es renta jubilatoria, que va a haber gente que se va a acoger a la jubilación y desde luego vamos a generar espacios laborales para la juventud. Y además, eso va a significar la inclusión no solo de uno, de una persona que se jubile puede significar dos trabajadores. Y eso es algo que está ahí, que por lo menos en lo personal, en representación de la Central Obrera Departamental, ya lo planteamos. En lo que es las instancias laborales, hay un trabajo que se está haciendo porque esto hay que hacer un estudio muy bien analizado, muy bien trabajado para que pueda ser considerado en las instancias correspondientes y podamos llegar a esto que es un propósito, un proyecto que ojalá sirva para que uno podamos acogernos a una jubilación, a una edad de poder todavía disfrutar de una jubilación y desde luego generar y dejar los espacios laborales para quienes vienen. Más allá de la empresa pública, sobre todo la empresa privada, la que más denuncia, digamos, el incremento de las cargas laborales, sobre todo incrementos salariales, doble abinado, en fin, otro tipo de obligaciones que se han impuesto, lo que está, digamos, reduciendo de una forma significativa o ralentizando por lo menos la contratación. ¿Hay algún tipo de ajuste que crean que se puede hacer en ese sentido? Ajustes en cuanto a lo que es conquistas laborales. En lo que es doble abinado, no sé. Yo creo que el doble abinado está en función, y miren, también esto tengo que decir, lo que el doble abinado en esta última gestión ha sido cancelado hasta 15.000 bolivianos del salario. ¿Y sabe qué? El planteamiento ha sido nuestro. Nosotros hemos planteado que sea 12.000, pero sin quitarle a nadie. Solo que 12.000 sea techo. Eso lo hemos planteado y ha sido público. Y algunos, es verdad, también tenemos que decir, nos dijeron que estamos yendo en contra de algunos que también merecen. Merecemos todos, pero lo que sí nosotros hemos visto, y no es personal la propuesta, ha sido institucional, de que no puede haber también gente que perciba un salario de 30, 40.000 bolivianos. Yo tengo compañeros que su salario es muy elevado. Entonces, miremos a la gente que está más abajo. Claro, los jóvenes profesionales, por ejemplo, lo que denuncian es eso, que se ha incrementado el salario mínimo, y prácticamente ahora toda la contratación se hace por salarios mínimos, incluso a profesionales. ¿Cómo se puede abordar eso? Ese es uno. Otro es que, a ver, si ustedes, creo que sale acá, en el periódico, en el país, nos dice, necesito un trabajador que sea abogado, que sea licenciado, y le dice tres años de experiencia. ¿Qué hacemos con eso con el joven trabajador? O digo, con el joven que recién se titula. Inclusive le están pidiendo maestrías, todo aquello, ¿no es verdad? Entonces, eso también hay que flexibilizar. No podemos decir que venga uno directo con todas esas experiencias, porque si pensamos en la juventud, tenemos que pensar en todos esos detalles. Porque lo otro significa que sigamos siendo todos experimentados y los jóvenes cuando van a tener la experiencia en trabajo. Solamente van a tener experiencia de edad, pero no en trabajo. ¿Y de qué manera se podría estimular, de alguna forma, la contratación de la juventud? Mire, ahorita hay un programa, si es que es así, de que se está estimulando. Y hay el beneficio para el empresario. Porque hay trabajadores que un porcentaje de salario paga el Estado, y eso sabemos. Entonces, eso ya es algo que sirve, que beneficia, ¿no es verdad? Que también le ayuda al empresario, al microempresario, si es que está en un emprendimiento y si está tomando en cuenta eso que viene desde el Ministerio de Trabajo. Entonces, cosas como esas nos parece que le hacen bien. Ahora, ¿cómo estimular para que los jóvenes se incorporen al trabajo? Eso es, no hay otra forma de que haya inversión pública y para trabajar con prioridad a los empresarios locales y en lo nacional a los empresarios nacionales. Porque hay adjudicaciones, y ustedes saben, acá Tarija no es grande. Conocemos todo y casi todos nos conocemos. Hay licitaciones y se adjudican ni siquiera del país, se adjudican de atrás. Eso no nos parece bueno. Y por eso siempre hemos dicho, hay que unirse y ir de la mano. Nosotros hablamos muy bien con los empresarios tarijanos. Y por eso siempre vamos a hacer mención y vamos a ser parte de que el empresario tarijeno tenga prioridades en su departamento para que pueda adjudicarse y de esa manera ver el empleo para la juventud porque si no hacemos nada, vamos a seguir como estamos. El tema de los subsidios de natalidad, por ejemplo, también es algo que preocupa a las parejas jóvenes porque también les ha limitado mucho la contratación. ¿Habría alguna forma ahí en otros países, digamos, porque es política del Estado, el ampliar la población, que es el Estado en el que se hace cargo, aquí hay una diferencia grande entre los que trabajan y los que no trabajan. Si hay un nuevo subsidio universal, ¿habría alguna forma de regular esto de otra manera? Esto se refiere al subsidio de lactancia. De lactancia. De lactancia. De lactancia, sí. Eso, a ver, eso es un beneficio, yo diría, muy importante porque se trata de un beneficio de lactancia. Entonces, lo que habría que ver más bien es de darle la utilidad o darle lo que, para que viene la lactancia. Porque también es cierto que hay gente que hasta lo venden. Venden y eso ha sido público, no es una cuestión. Eso habría que ver más bien de cómo darle el uso que realmente debe darse, lo que viene por lactancia. Ahora, hay, por otro lado, para las mujeres, para las damas que tienen su bebé, ahí también es el bono con la surduy, ¿no es verdad? Sí, yo me refiero sobre todo en lo que limita la contratación, digamos, del empresario. El costo, el costo para la empresa. A eso se refiere. No, hacia, o sea, me refiero a lo que la mujer, digamos, es discriminada activamente por este tema. Mire, yo diría que no es así. Puede ser, puede ser que esté bien eso acentuado en el sector privado. Pero, en el sector público, yo, a mí me consta que hay, va, mucha inclusión, que falta, pero hay mucha inclusión, eh, para el trabajo de la mujer. Eso sí lo percibimos, porque, yo les reitero, dirigente nacional, dirigente departamental, en donde trabajé, fui dirigente, y, conozco cómo está. Ahora que, nos falta, algo más falta. Hay que seguir viendo, seguir incentivando, seguir trabajando en políticas que puedan servir para que haya más inclusión en el tema laboral para las mujeres. Estamos plenamente de acuerdo y hay que buscar, hay que buscar las, todas las posibilidades que estén para que, para que pueda, pueda ser incluido. Y cuando hablamos de que tiene que haber inversión, pero la inversión es en base a la unidad. No hay unidad, municipios, gobernación, como estamos actualmente, nadie nos va a venir a invertir. Y es peor todavía. El municipio por un lado, la gobernación por otro lado, el inversionista, el empresario privado, no está siendo tomado en cuenta. y ahí es cuando empezamos a quedarnos solos, los que estoy hablando, los que, de los que quieren invertir. Y la inversión siempre tiene que estar garantizada por el Estado, por los diferentes niveles de gobierno. Hablando del Estado, ya para ir terminando, el Estado obliga a las empresas privadas unas condiciones de contratación y a la vez el Estado en todos los niveles, como el municipio, por las naciones, ha ido encontrando formas para ir saltándolo, saltándoselo. Es la ley del funcionario público, los contratos, los constructores en línea que hacen trabajos de verdad, gente que no tiene seguro. ¿Creen que es necesario acabar con eso de una vez ya a estas alturas? Sí, en eso le digo que también de nuestra parte como dirigentes de la central obrera, también hemos planteado en eventos nacionales. Hay que ver la forma de, a través de una ley, de que ya no haya trabajadores de contrato en línea. Uno, ¿por qué? Porque son trabajadores, pueden ser los que más trabajan, sin embargo, no tienen ningún beneficio. Estamos hablando de lo principal, la salud. y otros beneficios que son colaterales, pero que hay que verlo, que no es básico. La salud es lo primero, pero si tenemos un trabajador en contrato en línea, así se llama, eso no tiene ningún beneficio. En todo caso, nos parece que es lo primero que habría que tomar en cuenta y tratar de que esto ya no haya, no solamente reducir, sino, no debe haber trabajadores con contrato en línea. Vamos a ver alguna propuesta en el próximo parlamento en ese sentido. Claro que sí, nosotros, si hemos pedido de dirigentes estando en la Asamblea Nacional, con todo gusto y con el compromiso que siempre nos caracteriza, vamos a llegar para poder hacer algo siempre en beneficio de la población, laboral, la población trabajadora, porque de ahí salimos y quisiéramos que todos gocemos de beneficios, no estamos hablando de grandes salarios, pero que sí, los salarios sean buenos, que estén dentro de lo que, de las necesidades que tiene una familia y además que no haya trabajadores en contrato en línea porque eso sí resulta discriminador. Para terminar, ¿se atreve a dar un resultado de lo que va a pasar el 20 de octubre? Un resultado. Vamos a ganar. Gracias.